¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están, Tuti? ¡En el día de hoy! ¡Vamos a grabar nuestra primera vez! ¿Qué, Tuti? ¿Dónde estamos? ¡En el cine! ¡No me digas que estamos en el cine! ¡Sí! ¿Y por qué estamos en el cine, oye? ¡Porque vamos a ver una película de Lightyear! ¡No me digas que es la de Lightyear! ¿De verdad? ¡Sí! ¿Ya está en el cine? ¡Sí! ¡What! ¡La vamos a ir en inglés, chicos! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡En el cine! ¡Que vamos a ir el día de hoy! ¡Oye! ¿Y antes de entrar al cine, qué hicimos? ¡Compramos una cajita feliz! ¡Una cajita feliz! ¿Por qué, oye? ¿Por qué? ¿A quién queremos que nos salga? ¡A la maravilladora Zork! ¡Zork! ¡Hijo! ¡Vamos a ver quién nos sale! ¿Estás listo? ¡Zork! 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 ¡Vamos a ver! ¡Es... este es un unboxing rápido porque vamos a entrar al cine! A ver, ¿quién salió? ¿Listo? ¡Sí! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A la de tres! ¡Oh, Karoy! ¡Este no es Zork! ¡Este no es Zork! ¡Pero es uno que no tenemos! ¡A ver! ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Es el carrito! ¡Es el carrito! ¡Es este! ¡Es este! ¡Se llama... ¡Darry Driving the Tart! ¡Es este! ¡A ver! ¡Ah, sí es cierto! ¡Es ese de ahí abajo! ¡Oye! ¡Ya casi tenemos todos! ¡Mira! Tenemos el XL1 Nos falta el Zork A ver si lo conseguimos Nos falta el Boss XL15 Y nos falta este que dice Mo Estos son los que nos faltan Entonces, pues a ver si los conseguimos, ¿verdad? Para tener toda la colección Ya casi se viene una nueva película Que es los Minions ¡Sí! ¡Ya van a cambiar ahora Minions! Oye, a ver, vamos a ver cómo sale este ¡Ay, se me atoró con las Jan! Ahí estás Ahí está atorado el papelito Lo puedes jalar No lo duro ¡Eso! ¡Gracias! Y aquí tenemos... ¡Al carrito! ¡Se llama Darby! ¡Y aquí tenemos los stickers! ¡Ay! Mira, se abrió Y es un señor O es una señora No sé Se llama Darby Como no hemos visto la película Pues no sabemos Que son, ¿verdad? Oye, entonces ¿Está listo para entrar a ver la película? A ver si están los stickers Las pegatinas Ahí están Oye ¿Estás listo para entrar a ver la película? ¡Sí! ¡Órale pues! ¿Listo? Pero Pero Traje a unos invitados Ah, ahorita les vamos a enseñar a los invitados ¿Y pagaste boleto por los invitados? ¡Hijo! ¿Eso sí los vas a meter de contrabando? No te creas Los invitamos ¿Verdad? Los invitamos Vamos a llevar a dos invitados especiales ¿Listo? ¡No! No, todavía no digas Está no digas ¿Listo? Y ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Ahorita los enseñamos cuando estemos en la sala? Oye Tuti, Tuti Y ¡Vamos a los muertos! ¡Sí! Tuti, Tuti Antes de entrar al cine La mamá y yo te tenemos una mega sorpresa Pero cierra los ojos Cierra los ojos Así ¿Listo? No veas, eh No veas No veas Se lo voy a enseñar primero a los amigos Y Ahora sí ¡Voltea! ¡Ah! ¡Un leyes promocional! Es un promocional de Lightyear Le vamos a decir a la mamá que no lo abra Porque es el mega vaso De Lightyear de Cinemex Oye No pudimos encontrar la palomera Pero encontramos el vaso Porque buscamos En el infinito Y más allá, Tuti Ya no había ¡Chuchi! 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 ¡Ya está listo el vaso! A ver ¿Cómo hace el vaso? ¡Oh! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Oh, Coroy! ¡Ah! ¡Se va a salir! ¡Vuelta, vuelta! Ahí va Eso ¡Vuelta! ¡Muy bien! ¿Ahorita vas a tomarte tu suave ahí? Sí ¡Órale pues! ¿Listo? ¡Y ¡Se va a marear! ¡Se va a marear! No, porque luego se va a marear ¿Listo? ¡Y ¡Vamos! ¡Chuchi! ¿Qué tal estuvo la película? ¡Tan chida! Oye ¿A quién nos invitaste al cine? ¡A ¡A jugarte ¡A jugarte ¡A jugarte vos! ¡Muy bien! Tiene el traje igual con el personaje ¿Cierto? ¡Cierto! Oye ¿Qué calificación le das? ¡Ah! ¡Milco y cinco mil! ¡Ja ja ja ja! ¡Está súper chida! ¡Sí! ¿Listo? ¡Sí! Estamos esperando los créditos porque hay tres ¿Listo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Nosotros vamos a poner dos más! ¡Adiós amigos! ¡Hasta el próximo Pikaoche! ¡Tuti! ¡Ya salimos del cine! ¿Y qué te regalaron? ¡Un poste! ¡A ver! ¡Vamos a enseñárselo a los amigos! ¡Wow! ¡Están viviendo la película! ¡Están viviendo la película de vos! ¡Mira qué padre! ¡Sí! ¡Ahí están los personajes! ¡Qué bonito póster! ¡Y aquí está el Rex y el cerdito! ¡El Rex y el cerdito! ¡Y vos! ¡Ah! ¿Dónde está vos? No está vos porque fueron a ver a vos todavía no existía vos aquí ¡Mira! ¡Sólo está Woody! ¿Eh? Yo seguro que no Sí, mira no está vos porque todavía no existía vos ¿Eh? ¡Ah, sé qué! ¡Oye, no querían! ¿Por qué fueron a ver la película de vos? ¡Y ahí fue lo seguro que ganaron! Sí ¡Hasta aquí dejamos! ¡El video de hoy! ¡Mira de like! ¡Suscríbete! ¡Y no se olvide! ¡Y no a comprar! ¡Mira de like! ¡Cheers! ¡El poste! ¡Hasta el próximo! ¡Video! ¡Adiós amiguitos! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Al infinito! ¡No más! ¡Suscríbete! ¡Al infinito! ¡No más! ¡Adiós! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! Gracias por ver el video.